La cita bíblica a memorizar para la semana del 7 al 13 de noviembre es No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4, 6 y 7 Esta fue la cita bíblica de la semana. Memorízala, medítala, guárdala y vívela. ¡Gracias!